Como un verdadero regalo veraniego para residentes y turistas, fue calificada la exposición Neruda, el hombre y el poeta, que se inauguró en la sala Coyahuasi y que comprende a la colección privada del empresario Carlos Cardón. Aquí está el Neruda entretenido, el Neruda que se enfrenta a distintas situaciones con los personajes más diversos. Aquí está desde el hombre que le llevaba los mariscos a Isla Negra hasta Picasso. Y desde ese punto de vista, la manera de abordarlo es que hoy día en Iquique y en Tarapacá, tenemos a disposición de todos una exposición que es de calidad mundial y que nos permite a través de distintas cápsulas ir recorriendo gran parte de su vida. Una muestra que abarca algunos aspectos desconocidos de la vida del poeta y que, en opinión unánime, no puede pasar inadvertida para nuestra comunidad. Tenemos la obligación de difundirlo, aquí también no solo los turistas sino que los nuestros, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros contactos, vengan, vean, disfruten y puedan decir con orgullo que durante dos meses tuvieron una muestra que ya se la quisieran en cualquier parte del mundo. Desde esta es la exposición número 25 que nosotros hacemos, así que alguna experiencia tenemos aquí en Iquique, especialmente en Coyahuasi, con el gran sentido que tiene esta empresa por la cultura, hemos hecho ya tres exposiciones en el pasado. Quienes asistieron a la inauguración de la muestra quedaron sorprendidos con las temáticas y con la museografía que invita de una manera lúdica a recorrer distintos aspectos de la vida de Neruda. Debo reconocer que soy fanática de las exposiciones que hace la Sala de Arte Coyahuasi y esta está bastante interesante, es bastante ilustrativa, tiene un montón de cosas llamativas toda la colección y que tenía Pablo Neruda, es impresionante de ver, así que estoy fascinada, me ha gustado mucho e invito a toda la gente que la venga a ver. Todos los tesoros que tenía, los mini tesoros que tenía, porque igual uno no tiene siempre la oportunidad en región de ver todos estos detalles que son bonitos de apreciar. Neruda, el hombre y el poeta estará abierta durante los meses de enero y febrero en la Sala Coyahuasi, desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas de lunes a viernes. ¡Gracias!